Hola amigos de Youtube mi nombre es Joello Suárez y te presento mi nuevo video. Sonora. El estado de Sonora es el segundo estado más grande de México, rodeado por mar, desierto y montañas, ofrece algo para todos los gustos, es el destino ideal para cualquier viajero que guste combinar las actividades deportivas de playa y las de cultura. Puedes escoger entre unas vacaciones tranquilas, frente a paisajes como un atardecer de hermosos colores en el cielo y las olas del mar de Cortés, o unas vacaciones llenas de emoción en sitios perfectos para los deportes extremos. Un atractivo más es su excelente cocina que combina magistralmente los productos del mar con los de la tierra. Platillos típicos de Sonora. Sonora combina muchos elementos en su cocina. Muchos de los alimentos que se consideran típicos o regionales, encuentran su origen en preparaciones indígenas que se modificaron con el mestizaje. Además, ocupa el primer lugar de cría de ganado bovino y cuenta con comunidades dedicadas a la pesca, lo cual influye directamente en su gastronomía. Aquí te dejamos algunos platillos, que se preparan en este estado norteño. Fríjoles maneados. Estos fríjoles son típicos en estados del norte. Son fríjoles refritos en manteca de cerdo, chile colorado, cebolla y queso asadero. Dependiendo de la cantidad de queso, pueden adquirir una consistencia, como de queso asado. Se dice que los fríjoles que tienen queso, son fríjoles sonorenses o fríjoles maneados estilo Sonora, que cuando se sirven, se acompañan con tortillas de harina. Atole. Atole de calabaza. Los yanquis y los mayas, grupos indígenas que se encuentran en Sonora, preparan esta bebida con calabaza pelada y cocida, masa nixtamalizada, agua y piloncillo. Pero no es un atole único de Sonora, porque en otros estados como en Hidalgo, se prepara de otra manera y es ahí, donde se le denomina yohatoli, en nahuatl, de ayotli, calabaza y atolli, atole. Huacabacli. Huacabacli. La palabra proviene del maya y significa cocido de vaca. Es un guiso festivo que se prepara con machaca, garbanzos, elote, calabaza y ejotes, todos cocidos en caldo. Se trata de un potaje o puchero de carne con algún grano o verdura. Es un guiso festivo que se prepara en celebraciones como el Día de Muertos, Novenarios, Bautizos, Bodas y Semana Santa. Antes se elaboraba con carne de banado, jabalí, pescado, gallina o ratón de campo. Chinichanga. Antojito típico de los estados del norte que consiste en un taco con frijoles o queso, envuelto en tortilla de harina y frito en aceite. Es como un burrito frito, ya que se dice que en la manera en como se dobla la tortilla, está la clave para prepararlas. En Sonora se rellenan de frijoles, queso o machaca, y en Sinaloa se comen rellenas de chilorio, carne de cerdo desmenuzada con chile pasilla. Camarones a la diabla. Al igual que en Sinaloa, la preparación de mariscos en Sonora, es común sobre todo en las costas. Este guiso como base cuenta con camarones cocidos en agua, mantequilla o aceite a las que se les añade una salsa, generalmente elaborada con catsup. Aunque, en este estado también se comen almejas, mojarras, sardinas e incluso mantarrayas. Suscríbete para más libros así. Hasta la próxima.